Nuestro premio más esperado, el premio mayor, que entrega 1.400 millones de pesos para conocer el ganador de nuestro premio mayor, que inicia con el número 4, 9, 5, 7, de la serie 69, 49, 57 de la serie 69, repito, 49, 57 de la serie 69, nuestro premio mayor.